Saludos amigos, bienvenidos este fin de semana a nuestro resumen de noticias de Centroamérica. Vamos a estar compartiendo las informaciones más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Y comenzamos en Costa Rica porque allí como parte de las investigaciones por casos de supuestos delitos sexuales, el Ministerio Público de Costa Rica realizó allanamientos en recintos de la Iglesia Católica este jueves en horas de la mañana. En la Fiscalía de ese país centroamericano han informado que con los allanamientos se busca investigar las acciones de la Iglesia Católica en casos de abuso sexual de sacerdotes contra personas menores de edad. Por eso agentes del Organismo de Investigación Judicial y personeros del Ministerio Público allanaron este jueves las oficinas de la Conferencia Episcopal y de la Curía Metropolitana en San José, la capital costarricense. Tras las diligencias, los agentes decomisaron de la Conferencia Episcopal documentos y equipos del vicario judicial Alejandro Jiménez, sacerdote encargado de recibir las denuncias canónicas en la curía durante los últimos tres años. Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio Público costarricense confirmó que los allanamientos están dirigidos a dos investigaciones independientes que se siguen contra dos sacerdotes sospechosos por presuntos delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad. Se trata de un expediente judicial en el cual figura como imputado el ex sacerdote Mauricio Píquez Lizano por el presunto delito de violación calificada, quien se encuentra fuera de Costa Rica y de acuerdo con medios ticos estaría en México. Y la causa judicial contra Manuel Guevara Fonseca, por quien solicitaron medidas cautelares y es investigado como sospechoso del presunto delito de abuso sexual contra personas menores de edad, según lo destacado por la Fiscalía en Costa Rica. Y también cubrimos la posición de la Iglesia Católica, la reacción de la Iglesia Católica sobre este tema, sobre los allanamientos y las denuncias de abuso sexual. En información, con mucho gusto la hemos aportado, siempre lo hemos dicho, estamos en la mejor disposición con las autoridades, el objetivo que nosotros buscamos también es que todo esto se esclarezca. Esta semana también quedó confirmado que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos hizo oficial el anuncio reciente de la extensión automática del estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, para inmigrantes de Sudán, Haití, El Salvador y de Nicaragua. Según el documento oficial, el TPS se extiende hasta el 2 de enero de 2020. Los permisos de trabajo se extienden automáticamente para los beneficiarios del TPS que sigan siendo elegibles para el amparo migratorio. La administración del presidente Donald Trump en 2018 canceló el TPS para El Salvador y otros países con una extensión de año y medio que vencería en septiembre de este año. La decisión se produce semanas antes de que el Congreso presentara un proyecto de ley para una resolución de migración integral para los titulares del TPS y los Dreamers. Y esta semana también se supo que familias centroamericanas ingresaron a los Estados Unidos desde las ciudades fronterizas mexicanas de Mexicali y Calexico para buscar la reunificación familiar. Acompañados de abogados de la organización Al Otro Lado, que les ayudó a llegar nuevamente a la frontera entre México y Estados Unidos desde sus países de origen, comenzaron a ingresar a suelo estadounidense visiblemente nerviosos de la mano de sus hijos. También no estaba claro si estos migrantes comenzarían la batalla legal en ese país o tendrán que volver a México mientras se desarrollen sus casos. La oficina de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos dio a conocer un reporte que demuestra el aumento de capturas de inmigrantes que cruzan la frontera sur del país norteamericano y una serie de expertos están señalando que una gran mayoría llegan buscando asilo. Estos son los números más altos de solicitantes de asilo, familias, niños y población vulnerable que hemos visto antes. Poblaciones procedentes de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, representan un 60% del total de las aprehensiones que han ocurrido en la frontera suroeste, señala la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés. Según Sarah Pierce, analista de política de Migration Policy Institute, esto es resultado del mensaje del gobierno. Creo que muchas de estas familias escuchan la retórica de la administración, escuchan que la administración está pensando en implementar políticas realmente duras y creen que necesitan llegar a Estados Unidos mientras tienen la oportunidad. Según el reporte correspondiente al mes de febrero de 2019, se registraron 66.450 detenciones, de las cuales más de 36.000 son miembros de familias que vienen juntas, menores de 18 años, con padres o un adulto responsable. Muchas de las familias cruzan la frontera entre puertos de entrada, lo cual es una entrada ilegal, pero lo hacen para solicitar asilo, que es un proceso legal. La Oficina de Aduanas y Protección de Frontera revela que adicional a la cifra señalada, 9.653 personas intentaron ingresar al país, pero son consideradas como inadmisibles por no cumplir los requisitos para la solicitud de asilo. Sarah Pierce resalta que, aunque históricamente ha habido cifras más altas, el perfil de los inmigrantes es distinto. Tiempo atrás, la mayoría eran hombres solteros que venían a trabajar a Estados Unidos. Según un comunicado del comisionado de CBP, Kevin K. McEleanian, el gran aumento de familias y niños que están cruzando presenta un reto único para sus operaciones e instalaciones. Amigos, recuerden que este es nuestro resumen de noticias de las últimas horas. Es noticia Centroamérica, K por C24. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de este resumen. Amigos, continuamos con nuestro resumen de noticias de este fin de semana. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció las terribles condiciones en las cuales trabajan los periodistas independientes en Nicaragua. Vamos a verlo. Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando. Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa. Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real. Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí. Esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa y la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos es informarse sobre lo que está pasando al interior del gobierno. Así que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Bueno y por cierto, estos han sido unos días bien intensos en Nicaragua por la reactivación del diálogo. Luego de casi un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, finalmente el gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición se pusieron de acuerdo para fijar la ruta de una negociación que busca poner fin a este conflicto social que han vivido los nicaragüenses. Entre los principales puntos acordados por el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica para iniciar las negociaciones está la elección de miembros de las iglesias evangélica y católica para participar como testigos y acompañantes en el proceso. Así lo informaron los interlocutores de ambas coaliciones a través de un comunicado leído por Monseñor Stanislao Somertag, representante del Papa Francisco en Nicaragua. Con las invitaciones a los testigos y acompañantes nacionales se asegura la inclusión de una amplia gama de nicaragüenses ayudando a la legitimidad del proceso de negociación. Aunque el gobierno y la oposición aseguran que tienen voluntad para resolver la crisis sociopolítica, Monseñor Carlos Avilés, representante de la Iglesia Católica, aseguró a la Voz de América que el mandatario solo quiere evitar más sanciones internacionales. No veo voluntad de parte de ellos. Para mí están siendo forzados por situaciones exteriores, sea la Unión Europea, sea Estados Unidos, vía presiones económicas. La oposición del religioso coincide con la del analista político Roger Guevara, pues considera que aún no puede haber una negociación si persiste la violencia estatal contra opositores. Van de atemano 700 presos políticos, donde uno de los que estuvieron dialogando tiene una condena de 212 años. Francamente yo no veo qué es lo que se puede ofrecer o qué es lo que se puede dar. Evidentemente es muy difícil hablar de una negociación. A pesar de las críticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que tiene voluntad para dialogar y restablecer la paz, que según él se vio afectada por un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Bueno, y acá en el canal de Centroamérica, preocupados por la situación en Nicaragua, también presentamos un video. Vamos a verlo. Un video donde se ve a diputadas liberales de oposición que extendieron una manta en la Asamblea Nacional en la que exigían libertad para las presas políticas. Y estamos viendo, ellas las extendieron, las diputadas de oposición, y una diputada oficialista vino y prácticamente se abalanzó a arrebatarle el cartel y luego la turba oficial rompió a gritos para opacar la protesta de estas diputadas opositoras. Las imágenes son cortesías de nuestros aliados estratégicos del portal web Artículo 66 en Nicaragua. Imágenes que han dado la vuelta al mundo. Ahí vemos a las diputadas de oposición extendiendo este cartel libertad para las presas políticas. Y bueno, se generó toda esta confusión porque los diputados oficialistas se oponían entonces a que estas mujeres, también diputadas de la oposición, protestaran de esta forma. Pacífico. Eso pasó en Nicaragua. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias en este nuestro resumen de noticias de Centroamérica. Ya volvemos. Bueno, y seguimos con más noticias en nuestro resumen informativo de este fin de semana. Les contamos que esta semana se cumplieron tres años del asesinato del ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien se destacó por sus luchas en favor de la conservación del río Lenca. Vamos a verlo. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Con estas palabras, tras recibir el reconocimiento ambiental Goldman en 2015, se resume la forma de pensar de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada en suelo catracho. Conocida a nivel nacional e internacional por su lucha a favor de los pueblos indígenas y la protección del ambiente, Berta Cáceres logró la admiración y el reconocimiento de miles de personas. Sus orígenes humildes le permitieron conocer las necesidades de su gente. Cáceres pertenecía a la etnia Lenca, la principal de Honduras, hija y madre y compañera ejemplar, según reseñan personas que la conocieron. Berta Cáceres creció durante la etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años 80. Su madre, una partera y activista social, dio amparo y cuidó a refugiados de El Salvador, enseñándoles a sus hijos e hijas pequeños la importancia de defender a los pueblos desposeídos. Su compromiso con las luchas justas inició hace 20 años, al formar parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Una de ellas fue el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, de la cual fue confundadora en 1993. Una organización que sirvió de trinchera para las luchas de Cáceres, cuyo objetivo fundamental fue hacer frente a las crecientes amenazas que representan la tala ilegal, defender el derecho del pueblo Lenca y mejorar las condiciones de vida de esta etnia. Bueno, tenemos temor, en Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida, porque como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida. En 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco, en el centro de Honduras, buscaron ayuda y se organizaron con ese centro cívico liderado por Cáceres, para combatir la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, en el río Hualcarque, por parte de la empresa hondureña de desarrollos energéticos DESA y la compañía china Sinoidro. Este cuerpo de agua es considerado como sagrado para la etnia Lenca, y ha sido motivo de disputa por el impacto ambiental y los derechos adquiridos por las poblaciones indígenas. En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en Honduras por este caso. Además, otorgó la solicitud de medidas cautelares a favor de Cáceres, quien denunció amenazas de muerte en su contra, amenazas que se concretaron con su asesinato. Bueno, han pasado tres años, pero en el corazón de los hondureños también está aún viva Berta Cáceres, y desde el asesinato de la líder ambientalista ha ocurrido en el 2016, sus familiares y colegas aún exigen justicia a las autoridades hondureñas. A tres años del cumplimiento del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres, su familia aún le exige a las autoridades del país justicia para ella. Aunque en noviembre pasado la justicia hondureña castigó a siete personas involucradas en el crimen, la familia de Cáceres también pide que castiguen a los autores intelectuales del femicidio ocurrido en el año 2016. Ambientalistas y organizaciones de derechos humanos internacionales también se han sumado a la causa. Este fin de semana entidades como Greenpeace y Ambientalistas de Madrid se reunieron en la Embajada de Honduras en España para clamar por justicia para Cáceres. Bueno, informaciones interesantes. Recuerden que en nuestra página web también allí, minuto a minuto, estamos actualizando información de todo lo que acontece en Centroamérica y el mundo. Agradecidos con todos ustedes por estar bien pendientes de las informaciones que día a día aportamos y además de toda la interacción de toda Centroamérica en nuestras redes sociales. Recuerden visitarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Allí también tenemos información de lo que acontece en Centroamérica y el mundo. Nos despedimos con un ambiente de carnaval y el más reciente show de la panameña Sandra Sandoval en los carnavales de Panamá 2019. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!